Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un aguachile verde. Bien sencillo, bien básico, bien tradicional, pero bueno, al final queda delicioso. Espero que te guste la receta. Los dejo con la receta. Vamos a necesitar exprimir los limones. En este caso yo necesité 6 limones. Si tú ves que tus limones están más pequeños, pues utiliza más. Voy a utilizar en este recipiente porque aquí voy a poner los camarones al final. Y pues realmente hacer un aguachile es bastante sencillo, nada más es quizá un poquito elaborado porque hay que preparar varias cosas previas, como por ejemplo este jugo de limón y picar la cebolla, el pepino, etc. Y bueno, ahora que ya tenemos todo nuestro limón exprimido, vamos a agregar los camarones para que se vayan cociendo aquí en el limón. Yo tengo en este caso medio kilo de camarón, ya con el corte mariposa y sin la avena. Y pues ya todos sabemos que no es agradable, es un intestino. Entonces yo recomiendo que hay que limpiarlo, hay que ponerlo en el chorro del agua para que se le vaya todo, toda esa venita interna que tiene. Lo vamos a dejar aquí reposar por algunos minutos. Y pues mientras están listos nuestros camarones, vamos a licuar el aguachile. Vaya, la salsa que los va a cubrir. Vamos a agregar, yo en este caso solamente un chile habanero. Si tú te gusta que quede bien picoso, puedes agregarle más. Medio pepino, vamos a agregar cilantro. Este cilantro se ve así porque es un cilantro, pues yo tengo aquí brotes en la casa, entonces por eso se ve así. Es como digamos cilantro bebé aún, le va a dar mucho sabor. Una cucharada de pimienta entera. Unos dos o tres dientes de ajo. En este caso yo tengo ajo deshidratado. Entonces voy a utilizar este ajo. Una cucharadita, en mi caso. Si tú no tienes este ajo, pues unos dos o tres dientes de ajo. Luego agregamos jugo de limón, alrededor de otros cuatro limones. Agregamos sal, cantidad necesaria. Recuerden no usar mucha porque los camarones en sí son salados. También vamos a agregar un poco de agua. Recuerden que el nombre es aguachile. Y nos lo vamos a llevar a licuar. Y ahora mientras se siguen cociendo nuestros camarones, vamos a agregarle cebollita filetada. En este caso yo voy a utilizar media cebolla morada. Puedes utilizar, si no encuentras morada, pues puede ser blanca o amarilla ya de la que tú encuentres en tu localidad. La vamos a reservar. Y también vamos a utilizar un pepino. Yo en este caso ya lo pelé. Y vamos a cortarlo como normalmente se le conoce en medias lunas. Esto es para incorporárselo al aguachile. Si tú prefieres, también le puedes agregar mango, le puedes agregar piña. Ya como tú prefieras. Ya son variedades. Y tú le puedes agregar a tu aguachile. Yo en este caso lo voy a hacer, digamos, lo más tradicional. Sin agregarle ninguna fruta en específico. No quiero que salga con ese toque dulce. No me agrada mucho. O bueno, sí me agrada. Pero en esta ocasión yo quiero hacerlo así. De lo más tradicional. Miren, aquí tenemos ya donde están los camarones. Y pues vamos a incorporar todo esto. Si se fijan los camarones ya están agarrando otro colorcito. Eso es porque pues ya está, ya tiene algo de tiempo marinándose ahí en el limón. Entonces se está ayudando a que cambie de color. Recuerden que estos son alimentos crudos. El limón está comprobado que no coce. Solamente es como una especie de salmuera. Pero no cocina en su totalidad. Así es que si tú consumes alimentos crudos. En este caso que son pues mariscos. Tiene el riesgo de que tengas alguna alergia a consecuencia de. Por eso es que a veces se dice me intoxiqué con los mariscos. No es que el marisco esté mal preparado. No es que el marisco esté en descomposición. En la mayoría de los casos obviamente. Simplemente te cayó mal. Porque como es un alimento crudo. Hay veces que el cuerpo no lo procesa o no lo digiere igual que un alimento 100% cocinado. Eso es por eso es que a veces suele presentarse malestar cuando comes algún marisco. Vamos a dejar esto que repose más aquí un tiempo más. Y ahorita regresamos. Y bueno amigos pues ya vamos a incorporar lo que licuamos. Que es lo que le va a dar pues todo el sabor y lo picoso del aguachile. Hay aguachiles pues de otros colores. Hay unos que es rojo con chilito de árbol. También queda muy rico. Y bueno pues el ya que es un poquito más moderno. El de salsas negras. Pues también está rico. Pero en este caso es un aguachile. Digamos que lo más tradicional de los aguachiles que existen. Puede ser estilo Nayarit. O puede ser estilo Sinaloa. Si le agregas aquí un poquito de callo de hacha. Pues ya es al gusto de cada quien. Pero básicamente así es como se prepara el aguachile. Vamos a dejar reposar alrededor de unos 15-20 minutos. Y ya estaríamos listos para prepararnos nuestras tostadas. Y bueno amigos pues ya quedó listo. Ya dejamos que reposara algunos minutos. 15-20 minutos aproximado. Y pues ya estaríamos listos para servir. Como les comentaba pues este es un aguachile muy típico. Muy este tradicional vaya. De los que pues puedes encontrar en varios lugares. Esta es una alternativa que yo te doy para que tú lo prepares. Pero pues como te comentaba hay muchas variantes y diferentes formas de prepararlo. Ya lo puedes hacer a tu elección. Yo en este caso lo sirvo así. Lo puedes servir en tostada o lo puedes servir con galleta salada también. Ya es como tú prefieras. Lo único que nos haría falta aquí es el aguacate. Que yo conseguí pero la verdad están muy verdes. Y pues no van a funcionar. Y bueno pues en sí sería todo. Espero que les haya gustado esta receta breve. Muy rápida pero bien concisa. De cómo preparar un aguachile tradicional o básico. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.